Mientras estaba en el centro de aislamiento cumpliendo mi función como médico, uno de los momentos más emocionantes fue recibir la carta de mi hija después de nueve días de estar allí, donde nunca nos pudimos ver, solamente nos comunicamos por teléfono y por videos que hacía y me mandaba. Y fue emocionante leer el contenido tan bonito que llevaba aquella misiva. Esta es la primera vez que nos separamos en 10 años, es mi primera misión, nunca he cumplido misión internacionalista y fue un orgullo dar el paso al frente. Cuando sea grande quiero ser como usted, fuerte, valiente e inteligente, etc. No son suficientes las palabras para describirte. Una de las partes de la carta que más me gustó fue donde me dice que está orgullosa de mí, porque le fui contando todo el trabajo que hicimos mientras estuvimos allí, donde trabajamos con pacientes asintomáticos, pero eran viajeros que venían de todas las partes del mundo, incluyendo los países con un alza de la enfermedad como España, Estados Unidos y Alemania. El temor es algo que nos acompañó siempre, porque el temor nos ayuda también a prevenirnos, a cuidarnos, pero no nos paralizó en ningún momento, no nos podía paralizar, sino la misión que teníamos no salía a cabo. Era tomar las medidas de precaución, era pensar que existían personas que esperaban por nosotros. Cuando llegues no me reconocerás, soy la señorita de la casa. Yo soy del primer grupo que salió después de 17 días junto a los viajeros en aislamiento, mientras cumplían su vigilancia epidemiológica, y al llegar a casa aún no he podido estar cerca de ella. Esas son parte de las medidas de seguridad en las que nos encontramos también en vigilancia epidemiológica nosotros, sin contacto con ellos, sin abrazos, sin besos, sin nada, lo más alejado posible, de lejos, todo el tiempo, todo el tiempo. Mamá, quiero que sepas que no importa este tiempo que hemos estado alejadas, siempre te querré, mi adorada madre. Cada día de trabajo terminaba con un abrazo, un beso, esperándome. Y llego y no puedo todavía. Ni la rosa más hermosa se compara con el amor de una madre.